¿Qué dice don Humberto? Presidente, Abraham López, ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué dice don Humberto? Muy buenas tardes, un gusto saludarle. Gracias por tomar la llamada, entonces, ¿Es así que no hay hasta este momento ninguna dificultad para que continúen los trabajos de construcción de la autopista de la costa? No, 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 don Humberto, al contrario, pues primero comentar, nosotros somos un municipio enclavado en la Sierra Sur, en la región de los Cuaplanes, precisamente donde se construye esta vía tan importante para el desarrollo de Oaxaca, la cual consta de ciento cuatro kilómetros, de los cuales treinta y tres kilómetros cruzan en en jurisdicción del municipio y sus agencias, somos el municipio que más kilómetros de autopista tiene en este proceso constructivo, y obviamente, pues también con todos los beneficios desde el proceso constructivo. Comentar este don Humberto que nosotros, desde un inicio, este municipio de San Pablo, Cuaplanes y sus agencias, es donde más avances hay en la construcción de la autopista, somos cerrios promotores de este proyecto tan importante del gobierno federal, y hemos empatado en mesas de trabajo tanto con el gobierno federal, como con el gobierno del estado, para atender todas las inquietudes que hay por parte de de posesionarios, de autoridades auxiliares, que lleva este este proceso constructivo. Comentar que si bien es cierto el tema que se dio hace algunas semanas de la inconformidad de por parte de una de una agencia por el tema de sus recursos, pues es un tema totalmente ajeno al tema del autopista, lo hemos dicho y se lo hemos manifestado a todas nuestras autoridades auxiliares, como son San Francisco, Cuatlán, San Antonio, La Lana, Comitlán, El Tamarindo, que son agencias de mi municipio, y que es donde se construye esta autopista, que los temas internos municipales, pues tenemos nosotros aquí en el palacio todas las puertas abiertas para platicar, para dialogar, y para poder generar los acuerdos en cuanto a la distribución de los recursos, y que esto nada tiene que inferir con el tema de la construcción de la autopista, así se ha manifestado y se le ha también comentado al gobierno del estado, y se han entablado las mesas de trabajo, y hemos estado avanzando en ese sentido, pero sí con el tema muy claro de que un tema interno municipal, pues no puede afectar la construcción de esta autopista, don Humberto. ¿Qué porcentaje o qué avance nota usted? Digo, al final de cuentas los tienen ahí a la mano, no era el tramo en donde estaban atorados, pero finalmente fluían por ahí los insumos, ¿nota usted ya celeridad, avance sustancial en la construcción? Sí, por supuesto, yo quiero comentarles, digo, primero comentar al auditorio también, que su servidor fue presidente el trienio pasado, dos mil veinte, veintidós, mi pueblo me dio nuevamente la confianza, mi asamblea para continuar, soy presidente reelecto, entonces conozco desde el dos mil veinte, se reiniciaron los trabajos de esta autopista, platicamos con el presidente de la república, y nos invitó a todas las autoridades, lo cual yo hay que hay que reconocer lo que esta autopista, pues obviamente no no es un tema de 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 un mérito nada más del gobierno federal o estatal, yo siempre lo he dicho, hay que reconocer la voluntad de los posesionarios, de las asambleas de comuneros, de las autoridades auxiliares, de las asambleas de ciudadanos, quienes son los que de alguna forma han permitido el avance de esta obra, yo le comento que hay un avance importantísimo, ya está próximamente a concluir, hay una parte de construcción únicamente para empatar, que ya está empatada, nada más falta avanzar en el proceso constructivo entre San Francisco, parte de San Francisco Coatlán, y San Sebastián Coatlán, y lo obviamente lo más atrasado es en el municipio vecino de San Vicente Coatlán, no, es lo más complicado, pero ya se está trabajando, hay un avance impresionante, yo diría que estamos en un noventa por ciento de del avance de la de la de esta autopista, o un poco más, técnicamente te puedo decir que que es transitable, obviamente no es recomendable por por las desviaciones que hay, pero sí, se está trabajando, y a la par también comentar que agradecemos nosotros el acercamiento con el gobierno federal que tenemos, las mesas constantes, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y con el gobierno del Estado, ahorita ya tuvimos acercamiento con la Cego, tenemos mesas para también atender las inquietudes de las comunidades, en este caso en el municipio, y se están revisando también proyectos paralelos al tema de la autopista, ¿No? Lo platicábamos con el presidente, y es cierto, va a ser una autopista importante, de mucho desarrollo, pero también las comunidades a la a la ahora sí que donde se se construye, pues no podemos quedar alejadas, ¿No? Al desarrollo también, están haciendo obras de infraestructura, hoy precisamente estamos supervisando avances en obras de pavimentación, en obras de 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 infraestructura educativa, entonces estamos avanzando en ese sentido. Le agradezco que tome la llamada, presidente, muchas gracias. Le agradezco mucho, Humberto, muy buenas tardes.